Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos, sí. Libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lice, seremos, sí. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prestos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán, fieles han de ser al deber. Grande luz tendrán y recibirán, magloga, larnón del Salvador. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prestos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Gracias. Gracias.